Ahorita sí, ya vamos llegando a la casa de Macario y su familia. Acompáñenme, les vamos a ir a entregar lo que traigo yo ahí. Y a ver si está Macario o no. Buenas tardes. Buenas tardes, mamá. Hola, Leona. Buenas tardes. ¿Qué tal están? Bien, yo soy. Bien, bien. ¿Qué tal María? Muy bien. ¿Y tu mamá? Gracias, mamita. ¿No está tu mamá? Está en el río de la banda. Ah, bueno. Y ahorita no puede ella venir, ¿verdad? ¿O Macario no está? Se fue en el monte, cuando fue mujer o se piense ahí en el monte. Ah, ¿hoy no fue a estudiar? No, no hay clase. Lo escribió en el agua. Ah, sí, sí, es cierto. ¿Y anda muy lejos? ¿Ah? Anda muy lejos. No, aquí está más cerquita, está la mano de la ena. Ah, bueno. Ya vamos a dar tiempo un poquito. Hola, Kikito. Hola, Kikito. Está dormitado, mi cielo. No tiene sueño todavía, mi Kikito. Ay, mi muchachito. Mejor déjalo que duerma. Ah, ya viene Macario. Hola, Macario. Buenas tardes. ¿Y tu papá? Bien. Ah, bueno. Sí. Que me urge que los dos estén ahí en él. Ajá, sí. Ya estábamos bien. Ya estábamos bien. Ya estábamos bien. Ya estábamos bien. Don Agustín, ¿sabas? Sí. Sí, pues. Se va conmigo, entonces me voy a ir para él. Ajá. Bonito que lo cuida mucho. Sí, en el cine, no puede ser. Se van. No se hagan las cosas. Sí, pues. Ah, pero ahí se va. Ahí, exactamente. Ajá. Para otro día. Leña ahí, pero necesita piso para comprar. Ajá. Para comprar el maíz de antes, no. No, pues. Cierto. Ajá. Entonces, ahí tenemos que poner, qué sé yo, llevar al lado. Tenemos que ir. Ajá. Ajá. Ajá, más los días, no sé cómo, no, sí, porque más el otro día, mañana, sí, porque mañana, sí, porque mañana, sí, me decimos, he dicho, te voy a ir a trabajar porque solo a Chapián me dio el domo. Y a Moe también, Uripe. Ah. Ajá. Ah, bueno. Sí, que solo a Chapián, el pati, nomás, me vende. Sí, pues. No, es igual que a Limpe y a Moe, que se calmo de ahí. Se lleva más tiempo. Sí. Ajá. Y aprovechando que no llovió. Sí, pues. Ah, bueno. Sí. Y yo aquí los estaba esperando. Ah, sí. Cuando ellos no nos daban en la casa. No, pues. No sé, cuando por la necesidad salimos. Sí, salimos. Ahorita nos guardamos, cuando callan, nos guardamos en la casa. Sí, pues. Hay que decir, hay necesidad, pero yo no dejo. Sí, es cierto. El camino está valioso. Sí, pues. Es peligroso. Es cierto. A traer, sí, pues. Pero ya la habían venido a dejar, ¿verdad? Sí. Cuando yo vine, ya estaba ahí la leña. Sí, está matiando la leña. Sí, pues. Ahí está la leña. ¿No fue? Ya la habían venido a dejar y regresaron. Sí. Ah, bueno. Ya regresaba porque laboren. Aprovechando, ya que no hay clases. Sí, pues, también. Venga, don Agustín, por favor. Venga, don Agustín. ¿Desaltaba eso, don Agustín? Que una familia Martínez González les envían unas cositas. Gracias. Entonces, por eso los estaba esperando. Primero saca. ¿Qué tal, mamita? Buenas tardes, mamita. Sí. Buenas tardes para Macario. Va. Pues va. Este es para don Agustín. Ah, bueno. Dárselo, don Agustín. Pues, y muéstrele qué trae ahí. Ayúdalo a romperle el pegapé. A mí me pega. Vaya. A mí me pega. ¿Qué tal, mamita? Música Bonita playera, ¿verdad? Sí Ah, vaya Otra más Para el calor estaba Sí, en esto pongo yo así Sí, pues El aire Ajá Sí Sí, mucho calvo Ajá, así refresco un poco Ajá Le queda Cabal, ¿verdad? Sí, porque tiene que ser Sí, pues Veo otra Ahí está cabal Ah, esa está cabalita Sí Y así como le gustan escotadas Sí, muchas gracias Vale Nos envió esto, lo deseamos tanto Vale Y este para Agustín Ah, también, usa pantalón A ver si le queda grande, ¿no? Mándale a cortar un poquito Ajá O sea, puedo doblar Sí, pues también Ajá Sí 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 Sí, es cierto Ahí usted Ahí usted ya se lo acomoda Sí, pues Ya nosotras No comer de cara Y arreglar Ajá Esto A don Agustín Ah, bueno Sí ¿Quién será don Agustín? A mi papá Esa es Cabal, ¿eh? Sí Bueno Ese sí No es mucha la diferencia No Ajá Y este es un mantel para la mesa Es un mantel para tu mamá Para la mesa Está bien Para nuestras mesas Ajá Así, Merita Miren qué mantel tan lindo Gracias Familia Martínez González Esas son servilletas Estas son servilletas para volver a tu pie Ajá Vaya patrón ¿Están dos? Sí Bien chulas Sí Dos Son para vos Y una es para otro lugar Está bien Ajá Que ahí vienen tres, ¿verdad? Sí Vaya patrón Dos para vos Y una para otro caso Muy bien Y tres aletas Ah, vaya Sí Para la cocina Sí Ajá Y vienen negras a la de base Muy bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Y saca mi ensayo Sí, saca la otra Saca la bolsa de encima Papá Es lo que le queda A las hermanas de Macario Ah, bueno Va, entonces saca ahí Y lo que les queda Saca de la bolsa Y lo que les queda Les queda Y lo que no les queda Me lo llevo Una tarde Una tarde Doña Josefina Rompela Papá Ella te queda Vos No Ah, sí ¿Vos sos hermano de Macario? Sí, así Sí Aquí le quedará Muy corta, ¿verdad? Sí Lo que te queda Te queda Espera, papá Espera, papá Espera, papá No me quen y también mi hermano no me quen Ope, papá Otra tuya, miren Ajá Otra tuya, miren Música Tan chulo Macario Porque a él media vez le quedan chiquitos Dice que le quedan pequeños Música Música En contra ¿T cómo te quedan? ¿Te queda? Ya te queda muy corta Ni a una a tu hermanita para dormir O a Rosita Eso le quedo a Paulina Este para a Luciana le quiero ¿Probarlo? ¿Probarlo? Calláselo en la espalda Ahí está Ahí está, ¿eh? Esta es otra ¿Para Agustín? Otra tuya Mira, tuviste suerte para las pantalonetas Es como para Agustín Es como para él Eso le quedó a Agustín, esa mudadita Esa te quedamos ¿Te gusta poner escotado? Si no, le queda a tu papá Ah, vaya Ya no hay ahí una bolsa Ya no Vale Ahora saca la otra bolsa Eso Igual Si les queda, les queda Pues Macario se fue a lavar los pies Ahora se los va a secar Para tallarse los zapatos Si le quedan Pues serán de él Aunque no es lo mismo tallarse los que suelo verlos Bueno, pues ahí está Macario de regreso Se va a tallar los calcetines Los calcetines Los zapatos Con una tijerita desprenderlos, papá Va Vaya papá Te quedan chicos Ya viste Y decías que no te quedaban Parate, Anza ¿Qué? ¿No te topan? No Ah, vaya Ya viste, están bonitos ¿Tú? Esa sí ¿Tú? 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 O ¿No? ¿Tú? 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 ¿Voy? Gracias por ver el video.